Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves eucarístico. Vamos a colocar nuestro corazón sobre el altar a los pies de la custodia. Vamos a pedir que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, queden tatuados a esa custodia, guardados en el corazón de Jesús. Que podamos adorarle hoy vivo en espíritu y en verdad y mientras estemos en adoración allí, seamos parte de esa custodia para luego salir por las calles, volver a nuestra casa, ir más tarde a nuestros trabajos y hacer todo lo que tenemos que hacer sabiendo que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Que es desde la custodia, desde el sagrario, desde el altar que debemos dirigir nuestros pasos y nuestras vidas. Que nuestras palabras para con el hermano deben ser congruentes con aquellas que utilizamos en adoración, en oración ante Jesús en el sagrario. Y que nuestro comportamiento con el otro tiene que ser el mismo que asumimos cuando estamos de rodillas delante de Dios. Que el amor de Jesús en esta mañana nos arrope completamente. Se quede a morar, a vivir en nuestro interior, en nuestros corazones. Desde allí nos dé la sabiduría que necesitamos para dirigir nuestras vidas en santidad y para ayudar a otros en sus procesos personales de conversión. La palabra de Dios que tenemos hoy a nuestra consideración es muy importante. Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa y les deseo que este jueves eucarístico sea de gran bendición para todas sus familias. Y les suplico que coloquen sus intenciones aquí abajo en los comentarios para poder llevarlas a la eucaristía. Está tomada la primera lectura del libro del profeta Isaías en el capítulo 26, versos 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Es un cántico nuevo, es un himno nuevo, es un himno de acción de gracias porque Dios comienza a salir fiador por ellos. Las cosas comienzan a cambiar. Los que antes estaban oprimidos ahora gozan de la bendición de Dios, vuelven a la libertad, experimentan la presencia de Jesús y que las promesas poco a poco se van cumpliendo, que se abren las puertas del paraíso para ellos. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Y luego una gran exhortación. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca perpetua. No olvides estas palabras cuando estemos leyendo el Evangelio. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Es un cántico de esperanza, sí de acción de gracias, pero de esperanza. El Señor saldrá fiador por nosotros, nos hará vencedores. Podremos vencer al que nos oprimes. Llámese como se llame el opresor. Pecado, miseria, mentira, poca vergüenza, esclavitud, a vicios, a lo que sea. El Señor saldrá fiador por nosotros y podremos vencer. Podremos salir de este valle de lágrimas y experimentar que las promesas de Dios todas se cumplen en nosotros. Entonces esperemos que también aparte esta pandemia de nuestras playas, que aparte esta enfermedad de nuestros hogares, de nuestras casas, que este enemigo casi invisible y silencioso no pueda contra la fe de un pueblo católico, un pueblo cristiano que cree, que espera en el Señor, que se confía al amor de Dios y que sabe que Dios sigue cumpliendo con su promesa de estarse siempre con nosotros y hasta el último día de nuestra vida. Que podamos vencer las ataduras del pecado, viviendo nuestro bautismo a plenitud, sabiendo quiénes somos, los hijos amados de Dios y experimentando el amor que el Padre y el Hijo se tienen en la fuerza del Espíritu Santo y haciéndolo llegar al corazón de todos los demás. Hermano, tu matrimonio, tu casa, tu familia, ahora sobre el altar decimos siempre cada uno de tus hijos dentro del sagrario para que sean custodiados y bendecidos, para que encuentren el camino de vuelta a la casa del Padre y para que confesando bien sus pecados en el sacramento de la confesión quieran hacer la procesión hasta el altar para comerse a Dios y esa sea la mejor medicina que puedan tener, la mejor vacuna contra, no importa cuál sea el mal o la enfermedad que los amenaza. Mira qué bonito es el Salmo responsorial que nos trae la iglesia hoy en el Salmo 117. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mira por lo menos el primer verso. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Hermano, ven a refugiarte en el corazón del Dios Todopoderoso. Hermano, no te regodees en amores pasajeros, en vicios, en pecados, en miserias, en cosas que no tienen promesa ni garantía de vida eterna. Ven a refugiarte en el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el segundo verso. Abran las puertas de la salvación y entren para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Corre, hermano, ve a tocar a la puerta del sagrario. Allí habita el Señor. Ve hasta que te abra. Habla con Él. Señor, quédate a vivir en el sagrario para que Él se quede a vivir permanentemente en tu corazón. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Les bendecimos desde la casa del Señor. Señor, Él es Dios. Él nos ilumina. Lindo ese salmo. Por favor, léelo en tu casa. El Evangelio es uno muy conocido. Solemos leerlo cuando bendecimos algún hogar, alguna casa familiar, porque definitivamente nuestra vida y nuestros hogares tienen que estar construidos sobre la roca que es Cristo. Son las dos clases de discípulos que hay, los prudentes y los imprudentes. Los que escuchen la palabra y las ponen en práctica. Los que o bien no le escuchan o si le escuchan, no le dan la importancia ni el lugar que les compete en sus vidas. Leemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, verso 21 y verso 24 al 27. Pero no podemos olvidar el capítulo 5, que son las bienaventuranzas, y el capítulo 6, que comienza de una manera particular. Comienza diciendo, cuidado con practicar las buenas obras para ser vistos por la gente, porque entonces su Padre del Cielo no les recompensará. Luego, más adelante, en el verso 5, va a decir, cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Son muchas recomendaciones, capítulo 5, capítulo 6, sobre todo el sermón de la montaña. Son muchas más. Después de todas esas predicaciones, es que Jesús te dice, hermano, tienes que colocar tu confianza en el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es mucho más que ese ejercicio. No todo el que confiese con sus labios que Jesús es el Señor ya se salvó. Hace falta creerlo con el corazón, confesarlo con sus labios y poner en práctica su palabra, cumplir en todo con su voluntad. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que heredará el reino de los cielos. Y lo divide en dos. Uno que escucha las palabras, las pone en práctica. No importa cuál sea la calamidad que se presente, el virus que se presente, el enemigo ni el tamaño del enemigo que se presente. Hay poder para vencerlo en la sangre de Cristo, en aquel que todo lo puede, en aquel que nos conforta. Sin embargo, si edificas tu casa, tu vida, tu historia, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, la educación de tus hijos, tu trabajo, todo junto va dentro de esa misma casa que edificas, edificas eso sobre arena, sobre amores pasajeros, sobre caprichos, sobre estupideces, sobre ignorancias, sobre cosas muy cambiantes y tambaleantes, sobre nuevas ideologías sin Dios o de espaldas y dos. Definitivamente, cuando venga la calamidad, no tendrás de qué sostenerte, porque todo eso es tan pasajero como el cielo y la tierra que pasarán. No tienen su base en la palabra de Dios, que es lo que permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuál es el llamado? Edifiquemos nuestra vida sobre Cristo. Volvamos a la iglesia con poder, a la vida sacramental de la iglesia verdadera. Cumplamos con todos los mandamientos que el Señor nos ha propuesto, que en fin de cuentas Él mismo los resumió. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Amarte a ti, porque tú eres la obra maestra de la creación. Y así como te amas a ti mismo, amar al otro, que siempre decimos es el camino más corto, más preciso, para llegar al corazón de Jesús. En esta mañana debemos alabar y bendecir su nombre, glorificarlo y suplicar lo que nos dé las herramientas. Señor, te suplicamos, danos las herramientas para educar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, la piedra angular, la que desecharon los arquitectos, pero que ahora es la piedra angular. La roca de la fe en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el Mesías prometido, en la persona de Cristo, en la acción del Espíritu Santo que nos llega por puro amor y en el deseo que tenemos de como iglesia salvarnos y salvar a la humanidad. Que el amor de Dios venga con poder sobre nosotros, que nos toque con garantía de salvación, que nos muestre el camino de la perfección y nos ayude a crecer en santidad para que todo lo que toquemos lo troquemos en santo. Habla con Dios, pídele a Dios, suplícale a Dios que escuche tu oración, tu plegaria de esta mañana por tus enfermos, por tus difuntos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu salud, por tu economía, por tu situación mental y emocional, por lo que quieras, pídele al Señor, pide con poder que Él te vea escuchar. Deja tu comentario con tu petición aquí abajo y te garantizo que lo llevaré a la Eucaristía. Siempre te decimos suscríbete al canal por favor, a este y al de la Dios, tus sugerencias, tus comentarios también allí, dale like si te gusta, si no también, eso también nos ayuda a perfeccionar, a mejorar, a buscar dónde es que puede haber algún fallo y poder resolverlo para gloria de Dios, salvación de las almas. Lo que es más importante, ora con poder sobre nosotros, por nosotros y no olvides la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Recibe la bendición del Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.